Y la vida va ¿Qué tal? Yo diré, muy bien Todo está muy bien, todo sigue igual Y la vida va Pero tú no estás en la calle gris Y el poeta va repitiendo versos de eternidad Todo está muy bien, todo sigue igual Solamente yo me quedé sin ti Y la vida va No sé quién contó No me acuerdo qué Pero me reía al buscar tu risa No la encontraré Yo no sé por qué Me sentí tan mal Al reírme así Sin tenerte a ti Y la vida va Y la vida va Sé que estás muy bien Con tu nuevo amor Y que ya de mí no te acuerdas más Es mejor así Es mejor por ti Si total aquí Todo sigue igual Y la vida va Y la vida va Yo volví a salir Me volví a encontrar con el grupo aquel Que dejé por ti Que dejé por ti Me compré un amor Era de ocasión Era de ocasión Todo está muy bien Todo está muy bien Todo sigue igual Y la vida va Todo está muy bien Todo sigue igual Y la vida va O no hay Y la vida va Yo no hay Tod está muy bien Es mejor por ti O no hay